Mi vida me ha buscado la virtud, mis favores y los vidas al cura Dome los consejos que quise tomar y siempre lo ve de dentro de mi amar Voy tenciendo fuerte y sumamente rico cuando estoy junto a mis hijos Dome los consejos que quise tomar y siempre lo ve de dentro de mi amar Me he arriesgado y me ha tocado nadar y en las cuentas todo me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del millán 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!